Bueno, los precios son muy accesibles, es una ventaja para todas las personas. Hay que difundirlo. Y ahorita gratis. No, hay que difundirlo para que las personas... Sí, solo que se va... Mientras están esperando recibir la metografía, lo que vamos a hacer es orientarlas, cuando queremos revisarlas, desde la psicología, la infección, de la de ventas, porque todo esto significa salud, entonces es importante que ellas tengan una ventaja psicológica. Entonces, tenemos la capacidad para tener una buena cantidad de pacientes y con el poder entre los que nos conocimos. A diferencia de otros partidos dentro de la salud, aprendemos pacientes y todas las... Es la... 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 Sí. Sí. ¿Cómo está? Cari Ay, ay... Perdón. Está muy reducido. Está muy bien.